Dice, pero con la mochila me compro dos cabezas de tiburón y la mandíbula jaja, la BP pide 15 es mucho para un solo ítem. Ah no mames, me dio el jabón wey, no mames, me dio el jabón y nos enteramos wey. ¡A la verga! No le digan a nadie muchachos, me robé un jabón wey. Me voy a poner, ala, no mames, no me enteré que me dio el jabón wey. ¡A la verga! Chitón wey, queda entre nosotros, ahorita voy a borrar el stream. Y ya se fue el limón wey, ¿no? Dice, ala. Nadie sabe, nadie supo, tengo un jabón. El jabón wey, queda entre nosotros, es tu mayor que frío, 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 frío. Hola, rabero, mames. ¡Eres una mamada, mijo! Hola, mames. En el jabón wey, queda entre nosotros, que fue el jabón wey, quiera. Es tu. Dice, no te pases de verga, guajajajaja. Voy a sacar una foto wey. ¡A la verga, que mamada! Yo le voy a decir al team, nada le voy a decir, es mío, yo lo saqué. En cuanto lo daré wey, a ver. Ustedes chitón, eh. ¡Qué cómico, jajajaja! ¡Mana verga, me dio un jabón! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Van a este! ¡Van a un tanto de chismosos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Saca el jabón pa' la banda! ¡A la ver, bebé! ¡Qué mamada! Yo le estaba, así como que, no le dieron nada. ¡Ay, no le dieron nada! ¡Qué mal pedo! ¡Qué mal pedo! No nos dieron nada y cuando ven, ¡pum! ¡Jabón! ¡Qué, je, 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 je! Aguanten, dejen ver cuánto lo puedo poner. A ver. Aguanten, dejen ver cuánto lo puedo poner.